El desarrollo sostenible en torno a la actividad económica, la importancia de utilizar y consolidar la marca Parque Natural, la existencia de servicios de apoyo a la creación y consolidación empresarial, los servicios que presta la red de albergues de la Junta de Andalucía, la problemática que supone el alga invasora, las potencialidades de actividades como la ornitología o el avistamiento de cetáceos, son algunos de los asuntos que se han abordado esta mañana en las jornadas de productos y productores del Parque Natural del Estrecho que se han celebrado en el albergue Inturjoven de Pelayo. Las jornadas impulsadas por la Junta de Andalucía se desarrollan con el objetivo de consolidar e impulsar el trabajo de centenares de empresas que realizan en torno a los recursos naturales que ofrece el Parque Natural del Estrecho. El objetivo claramente es incentivar, promocionar el tejido empresarial dentro del parque, impulsar la actividad socioeconómica dentro del Parque Natural del Estrecho, mostrar los distintos negocios, empresas, productos que se salen aquí en el parque y, cómo no, mostrar al Parque Natural del Estrecho como un aliado con estos empresarios. La verdad que es una iniciativa muy importante que nuestros empresarios, nuestros productores conozcan bien la capacidad que tiene nuestro Parque Natural de generar también riqueza. La dirección del Parque Natural hace un gran trabajo en mostrar que el parque es nuestro aliado, que el parque es un recurso natural importantísimo. Junto a las ponencias, las jornadas han sido una oportunidad para exhibir buena parte de los productos y servicios que prestan las empresas que desarrollan su actividad en el Parque Natural del Estrecho. Entre ellos, la protagonista de la mañana ha sido la hamburguesa de retinto ganadora del Premio Nacional y cuyo ganadero, Juan Antonio Jiménez, ha explicado su experiencia al frente de la marca La Era de Bolonia. También ha creado expectación el productor pesquero Juan Carlos Macintosh, que ha ofrecido una muestra de ahumados de su conocidísimo atún. Unas jornadas que han sido una oportunidad para conocer y para impulsar el trabajo que realizan las empresas en torno al Parque Natural y cuya clausura ha ocurrido a cargo del delegado territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul, Óscar Curtido.